Carolina Herrera se despide de la pasarela. La diseñadora venezolana ahora será embajadora de su marca y no la encargada de todos los aspectos de ella. En entrevista insiste en que no se trata de un retiro. Habla de su sucesor y discute su percepción de la belleza. La moda ha cambiado mucho. Lo que les gusta ahora es la fealdad. Las mujeres se visten de una manera muy extraña, como payasos. Hay mucha presión para cambiar todo el tiempo. Siempre es mejor usar lo que mejor te quede. Solo agrega algo nuevo de la temporada y tendrás una gran apariencia. La consistencia es importante. A partir del 13 de febrero tiene un nuevo puesto en su empresa, como embajadora mundial de la marca. Y Gordon es ahora el director creativo. Agregó que ya no despertará cada día preocupada por dónde poner las mangas o decidir si una falda debe ser larga o corta, lo cual es otra forma de decir que no diseñará. La discreción pulida siempre ha sido parte de su sello distintivo. No digan que me estoy retirando. Solo es un paso adelante, dijo la diseñadora de 79 años. Una verdadera leyenda viviente de la moda. Follow Roger's in heart. She sings every line. No digan que me estoyendo. ¡Gracias!